¡Ho! 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 Buenos días, queridos compañeros de Interaseo. Quiero aprovechar este momento, antes que todo, para agradecerles por toda la colaboración, todo el apoyo y todo el duro trabajo que tuvieron en un año especialmente difícil con esta pandemia que nos atacó y que nos golpeó a todos en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Como una forma de contribuir a aliviar esto, hemos decidido crear el coro de Interaseo, en el cual los invitamos a todos, les damos la bienvenida, que participen. Tenemos la gran suerte y el gran privilegio de contar con el maestro Daniel Flores, el mejor tenor de Colombia, quien incluso ha compartido escenario con el mejor tenor del mundo, el maestro Juan Diego Flores. Aprovechémoslo mucho, bienvenidos, y seguiremos compartiendo estos momentos virtuales con ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad A todos quiero agradecerles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento en que conocemos mucha paz, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulces sentimientos, cantando hoy para que me escuchen, me cantemos de amor y paz. Feliz Navidad A todos quiero agradecerles siempre, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. A todos quiero agradecerles siempre, felicidades y un gran presente. Feliz Navidad Es el momento en que conocemos mucha paz, vengan a cantar. Feliz Navidad Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulces sentimientos, cantando hoy para que me escuchen, me cantemos de amor y paz. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad